Si yo me quedara una noche sin ti Si un día despierto y no estás más aquí Sería un desierto, mi cama y mi cuerpo Sería estar muerto porque te perdí Quisiera más años, quisiera más vida Poder darle un modo de tener los días Para amarte tanto, sin tiempo ni espacio Y hacer de este cuento una historia sin fin Y abrazarte fuerte sin dejarte ir Y abrazarte siempre y hacerte sentir Que tú eres mi rumbo, la luz en lo oscuro El único motivo para vivir Y abrazarte fuerte y nunca parar Pedirle al tiempo que deje de pasar Y amarte despacio, sin prisa ni horario Hacer que este sueño no tenga final Y si existe otra vida Te amaré más allá Contigo las noches ya no son tan frías Contigo el silencio es buena compañía Le debo al destino que tú estés conmigo Quisiera que nunca se acabe en mis días Y abrazarte fuerte sin dejar Y abrazarte fuerte sin dejarte ir Y abrazarte siempre y hacerte sentir Que tú eres mi rumbo, la luz en lo oscuro El único motivo para vivir Y abrazarte fuerte y nunca parar Pedirle al tiempo que deje de pasar Y abrazarte despacio, sin prisa ni horario Hacer que este sueño no tenga final Y si existe otra vida Te amaré más allá Muchas gracias Muchas gracias